Amigos, los quiero invitar a este primer concierto de temporada 2015 de la Filarmónica de la Ciudad de México. Interpretaremos primero la brillantísima obertura carnaval de Glasunov, de quien se cumplen años también, un autor maravilloso, ruso, verdaderamente espectacular, música fresca y muy impresionante. Como segundo platillo, algo también fantástico, se cumplen 100 años de la muerte de Scriabin y tenemos su obra más importante, el poema del Éxtasis, una obra realmente estática en este sentido y extática, él nos invita a salir de nosotros mismos. Una orquestación realmente maravillosa, nos recuerda de repente a Debussy, pero realmente el acabado no podría ser de otro más que de Scriabin, una luminosidad increíble, una transparencia y un poder pocas veces presenciado en una sala de conciertos. Y después de la pausa tenemos de Sibelius, la segunda sinfonía, una de las más brillantes, uno de sus primeros éxitos también como compositor. Una obra que habla mucho de la esperanza, habla mucho de la luminosidad, poco característica en los finlandeses y de hecho es el producto de un viaje a Italia y seguramente de un momento de mucha inspiración y de mucha esperanza hacia el futuro. Y así, en ese mismo sentido, los invitamos a que nos acompañen este sábado a las 18 horas, el domingo a las 12 y 30, como siempre, aquí en la sala Silvestre de Huertas, a escuchar a la fila de la ciudad. La fila de la ciudad 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 Gracias.